Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de salud tenemos el placer de tener por acá nuestro estimado doctor Antonio Somarriba, Diabetólogo, el cual vamos a hablar el día de hoy sobre los exámenes de laboratorio para el control de la diabetes. Es algo muy importante para que si usted obviamente ya le diagnosticaron con diabetes ponga mucha atención. De igual manera si usted todavía no sabe si tiene o no tiene, pues escuche bien también esta información que nos trae nuestro invitado. Y el segmento Antonio, buenos días, bienvenido hombre. Buenos días, muchas gracias Giovanni, pues siempre es un placer estar aquí acompañándolos. Oye, cuando hablamos de la diabetes y del control, yo creo que a la mayoría nos da miedo y lo hemos hablado muchas veces que vos nos ha acompañado, es el hecho de no tener el control sobre la diabetes. Y es muy interesante esto porque a muchas personas, uno le da miedo hacerse exámenes porque quieren evitar el recibir un resultado no adecuado. Y cuando ya te lo diagnostican, también no les gusta hacerse muy serio exámenes porque no les gusta saber si la han mantenido controlada o no. Porque saben que esto es un alto riesgo. Sí. Háblanos por favor de ello. Pues la verdad es que el temor a veces es justificado pues porque uno nunca sabe cómo va a salir en los exámenes de sangre. Sobre todo porque la diabetes es una enfermedad metabólica. ¿Qué significa esto? Que afectan muchos parámetros bioquímicos. Principalmente la glucosa, pues, pero también están los lípidos, el colesterol, los triglicéridos. Es decir, toda la economía de nuestro cuerpo se ve afectada por la diabetes. Entonces, para mantenerlos todos justos es bien difícil. Sin embargo, son necesarios porque de lo contrario vamos a estar hacia ellas. Entonces, el principal examen que debe realizarse un paciente que ya ha sido diagnosticado como diabético para ver si tiene buen control, se llama hemoglobina glicosilada, que ahorita la tenemos en pantalla, hemoglobina A1C. Entonces, este va a ser el examen que nos va a permitir saber si está bien controlado o no. ¿Por qué? Porque esta no depende si está en ayunas o no, sino que básicamente ese examen lo que nos recopila es un promedio de todas las glucosas, ya sea en ayunas o comiendo, durante los últimos tres meses. O sea, que no puede engañarlo de que no comiste ayer, no como hoy para que me salga bajito. No, tiene que ser algo constante durante unos tres meses, ¿no? Ok. Entonces, lo ideal es de que nuestro paciente diabético esté en el 7%. 7 es la palabra clara. El número de la suerte. ¿7? 7, punto. Se acabó. Entonces, el 7% es una saturación de la hemoglobina que es nuestra meta. Ok. Ese es el promedio que debería haber en esos tres meses. En esos tres meses. Bárbaro. ¿Verdad? Hay veces que le aparece de 10, por ejemplo, y cada una de esas cifras, un 1% que va aumentando, es aumentando el riesgo de quedar ciego, aumentando el riesgo de tener insuficiencia renal, neuropatía diabética, etc. Por lo tanto, si nosotros bajamos y nos mantenemos ahí en 7, estamos felices. Muy bien. Y esto también es interesante porque esto te ayuda a que vos sepas cuánto es la cantidad si te toca inyectarte insulina. El saber que vas correcto, o sea, que posiblemente si hasta te sale un mejor parámetro, hasta puede ir disminuyendo la cantidad, la dosis de insulina que te pones. Y a veces, incluso puedes retirarla, la puedes retirar y comenzar otro tipo de terapia. ¿Cada cuánto se tiene que hacer exámenes las personas que tienen ya diagnosticado diabetes para saber cómo van? De manera regular tiene que ser unas tres veces al año. Pero los exámenes no se hacen tampoco a cada rato. Porque el tema me pareció importante porque he recibido muchos pacientes que me llevan una lista de exámenes, pero increíble, son tres páginas. ¿Verdad? Ahora está de moda que los laboratorios le ofrezcan un paquete. Ese paquete a veces es bueno y a veces es innecesario. Pero la cosa es que te llevan como tres exámenes que vos necesitabas uno que es ese y a veces ni siquiera ese va. Bueno, pero además de... yo podría enumerar los exámenes así. Hemoglobina glicosilada, básico, ¿no? Sí, el que acabamos de ver. El que acabamos de ver. Segundo, el perfil de lípido. ¿Qué nos indica eso? Nuestro riesgo coronario. Que no se nos haga una placa de aterosclerosis a nivel de la enfermedad coronaria. Eso entonces, perfil de lípidos. Hemoglobina glicosilada. Perfil de lípido. Para saber cómo está nuestro riñón, creatinina. Ok, la creatinina. La creatinina y la microalbuminuria. Esto es importante para el hecho de ver el proceso. Cómo lo... Sí. Mejor dicho, cómo lo procesa. O sea, para el hecho de lo que es la insulina. Lo que pasa es que el riñón es un órgano fabuloso de que no solamente filtra, sino que genera hormonas y todo. Pero en el filtrado glomerular, las arteritas que están ahí son tan pequeñas de que pueden sufrir destrucción con la diabetes. Entonces, si está descontrolado, si tiene cifras altas de diabetes, entonces esas arterias se comienzan a dañar. Y entonces, no va a filtrar bien y se nos van a quedar todas las sustancias tóxicas que nosotros eliminamos a través de la orina, se nos quedan en nuestro cuerpo. Entonces, uno de los parámetros para poder evaluar el riñón es la creatinina. Y el otro es la microalbuminuria. Porque normalmente no debe de aparecer proteína en orina. Pero ya cuando comienza a aparecer, significa que algo está mal ahí en el riñón. Entonces, creatinina y microalbuminuria. Estos cuatro exámenes, teóricamente, la persona con diabetes se los tiene que hacer por lo menos tres veces al año. Exacto. Porque si esos son parámetros que no se mueven mucho, digamos, si mañana ha pasado, no. Es preferible hacerlo cada tres meses. Por decir así. De estos exámenes, has mencionado algo muy importante. Obviamente, el primero te va a decir si estás diciendo la verdad y te ha llevado cómo es tu tratamiento. Exacto. Pero hay otros en los cuales atacan de manera silenciosa. Oye, la diabetes es igual. O sea, por ejemplo, el riñón no te manifiesta de inmediato si estás diciendo algo. No, por eso es que es necesario hacer los exámenes de creatinina y microalbuminuria. Tienes muchísima razón. Pero algo también que es súper importante es el corazón. Porque resulta que en el diabético se puede dar lo que es un infarto que se llama silente. Es decir, un infarto que no te das cuenta. O sea, ¿por qué? Porque los nervios que llegan al corazón del paciente diabético pueden estar afectados y no llevar la información necesaria para decir, por ejemplo, me duele el pecho. Entonces, no les duele. Porque los nervios que llegan al corazón y que traen esa información están dañados. Entonces, ¿qué pasa? Anda uno con una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y que lo incluí dentro de las diapositivas que vimos ahí en la pantalla. Es el electrocardiograma. El electrocardiograma es un examen básico que nos va a decir cómo está la actividad eléctrica del corazón en ese determinado momento, ¿sí? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de repente de que, oye, aquí hay unas alteraciones en el electrocardiograma que nos indican que este señor, ahí tenemos el electrocardiograma, tuvo un infarto que no se dio cuenta y que aquí quedó la cicatriz. Impersentible. Quedó la cicatriz porque ahí se refleja en el examen electrocardiograma. Así, yo creo que. Sí, una cuba profunda ahí. Entonces, o bien de que tiene problemas de irrigación sanguínea, de que no le dan oxígeno, entonces aparece en el electrocardiograma. Eso es básico. Ahora, si nos aparece algo así, entonces lo que hay que hacer son otros exámenes ya más especializados. Pero nos dio la campanada de alerta. Ok. Estos son exámenes básicos, entonces, que te van a permitir, ya lo acabas de decir vos, el poder llevar a cabo esa gran listada de exámenes que obviamente tendrías que hacer. Estamos hablando de personas que solo tienen diabetes, pero obviamente si una persona tiene diabetes y más otras patologías, pues... Que usualmente vienen en combo. Que lamentablemente vienen en combo. Hipertenso, también... Dilepidémico. Correcto. O si no, la persona puede... Demasiórico. O sea, tiene situaciones en las cuales, lamentablemente, la diabetes las va a alterar y esta persona, pues, tiene que dar un mayor control y una mayor vigilancia de todos estos síntomas. Ahora, vos decías algo muy importante. Se está dando, pues, en nuestro país que ahora vemos de que hay muchas promociones en aspectos de exámenes. Y que las personas, pues, llevan todos estos paquetes y vean que ese exámen es innecesario. Es una persona diabética. Es cierto que solo sacan una vez sangre. Yo no sé cómo hacen para poder dividir entre 30 y no sé cuántos exámenes que hacen. Sí, te dije. De una cotita. Pero bueno, que antes decían que no era imposible, pero ok. Pero también una persona diabética no puede estar pinchada cada rato. O sea, el buscarle, por ejemplo, los que tenemos familiares diabéticos, conocemos bien que hay unos que tienen y le tienen que poner la aguja de bebé para poderle sacar sangre. Porque, obviamente, se complica. Esto también crea morado y afectaciones y todo. O sea, también para el paciente es tenso y sufre esto. Por eso hay que, tiene que ser indicado, ¿verdad? Y dije los cuatro más básicos, pero lo ideal es que el médico le mande un WhatsApp y le dice, miren, se tiene que ser tal y tal y tal examen. ¿Verdad? Ahora, lo que te decía del combo es porque mucha gente cree que va a gastar demasiado. Con estos cuatro exámenes vacíos que se hacen en cualquier laboratorio. No necesita un laboratorio especializado. Eso es importante. En cualquier de los departamentos de Nicaragua o Pueblito, Nicaragua, hay un laboratorio. Ahí se hacen. No tienes que... Más cosas, ¿no? Pero, bueno, la idea es de que si nosotros mantenemos esa información cada tres veces al año, digamos, o si tenemos un glucómetro, lo podemos hacer en casa. Igual, como he repetido otras veces, el paciente se pinche el dedito, pero que lo haga de manera lateral. Y lo insisto en esto porque si se lo hace al centro del dedo, tenemos más terminaciones nerviosas, le va a doler y va a ponerse enojado y va a pasar mal todo el día. Y ahí, y como lo usamos a cada rato, se pueden infectar. Pero si utilizamos la parte lateral del dedito, entonces hay menos terminaciones nerviosas. No duele. Te lo digo yo para que... Yo me lo pongo acá, acá, no duele porque yo tengo miedo a la aguja, pero ahí no duele. Y entonces no la estás tocando cada rato. Y lo puedes graduar, que ahora también tiene con ese tipo de graduación que usted puede ver la intensidad de la velocidad de la aguja, el pinchazo. Entonces, exámenes que tienen que tener en casa son dos nada más. El glucómetro y el tensiómetro, punto. Así es. Importante para poder ayudarle, obviamente, a que se mantenga bien de salud. Mi estimado Antonio, ¿cómo te pueden contactar aquellos estudiantes que quieran un seguimiento en su diabetes con vos y que obviamente puedan llevar todos los tratamientos acompañados por vos? Siempre en Clínica Cardiológica del Valle, Residencial Loma del Valle, de la entrada a una cuadra del sur. Y al WhatsApp, 888-23-386. Excelente, mi estimado Antonio, un placer que estés como siempre por acá acompañándonos. Igualmente, igualmente. Y gracias por hablar de estos temas que es de mucha importancia para toda la población, no solo a los que ya han sido diagnosticados, sino para la población en general. Pongan mucha atención. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web. www.anal12.com.ni. www.canal12.com.ni. ¡Gracias!